Porque si no hay líderes justamente que ayuden a fincar el sentido de comunidad, no va a haber ahora marcha de todo este grupo hacia el propósito de la organización. Lo que le implica justamente a todo el personal este sentido de expansión, de propósito, por ayudar justamente a que las vidas de los demás sean mejores con estos servicios, con estas actividades empresariales, pero también la propia en la recreación de tu ámbito vocacional, de tu trabajo. Y esto de pronto no lo tienen verdaderamente claro muchos líderes, muchos líderes que deberían justamente desarrollar su liderazgo en los puestos que ellos tienen a nivel directivo, a nivel gerencial, cosa que hoy apremia hablar al respecto por este sentido de responsabilidad social que tiene que ver con que el directivo, el dueño de una empresa, está formando a su personal. Las personas se forman en el ámbito empresarial y eso lleva a impactar a nivel transpersonal en todo ámbito, en el ámbito comunitario, social, cívico, de país y de humanidad. ¿Qué piensas al respecto justamente de esta responsabilidad civil que deben tener los empresarios y que hoy más que nunca hay que advertir esa transformación que requiere nuestra conciencia a nivel colectivo para entonces sí transformar nuestra humanidad? Sí, y quiero, coincido contigo en la parte del desarrollo de los líderes, regreso al tema de decir el que tengamos un cargo no significa que seamos líderes. Exacto. Y de ahí es, ahora soy el responsable de este departamento, soy el gerente de esta empresa y eso conlleva la responsabilidad de desarrollar el liderazgo. Y ahí para empezar a desarrollar ese liderazgo empieza en la persona, empieza en sí mismo, empieza en el autoconocimiento que esas personas que tienen ese cargo.